MESA DE ANÁLISIS ARTE Y CULTURA Los saluda Karina Galvez Hoy vamos a estar conversando sobre la Alianza Francesa Y están invitados acá en MESA DE ANÁLISIS Dani Arteaga, el exdirector cultural de la Alianza Francesa de Guayaquil Y Benjamín Tullier, Benjamín Tullier, director pedagógico de la Alianza Francesa de Guayaquil Benjamín, Dani, qué lindo tenerlos acá Y que nos cuenten la historia de esta organización tan importante Que ha estado uniendo culturas, en nuestro caso de Ecuador con Francia Pero que lo hacen en muchísimos, muchísimos países Muchas gracias, sí Benjamín, cuéntame un poquito, más o menos, desde cuándo existe la Alianza Francesa Bueno, la Alianza Francesa fue creada en 1883 Sí, hace mucho tiempo y por un grupo de franceses famosos, incluyendo a escritores, editores, científicos como Jules Verne, Louis Pasteur Louis Pasteur es el científico que pasteurizó la leche Exacto Y Jules Verne es lo que nosotros en español conocemos como Julio Verne Julio Verne, uno de los fundadores Sí, 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 un grupo de amigos famosos así para crear esta asociación que es la Alianza Francesa Es una asociación sin fin de lucros Nosotros estamos como damos clases de francés, claro Y con las clases de francés podemos hacer eventos culturales Ah, qué interesante Entonces, Dani, la idea de la Alianza Francesa es que por un lado promover el idioma Pero por otro lado también poder compartir la cultura De hecho tiene dos objetivos básicos Aquí La difusión de la lengua francesa en el lugar donde se encuentra la Alianza Francesa O, y también, más bien, la difusión de las culturas Tanto francesa como del lugar donde se encuentra En este caso las culturas ecuatorianas Porque, bueno, depende de varias regiones Ah, interesante También trabajamos mostrando, por ejemplo, expresiones de culturas latinoamericanas Ya, interesante Por eso es que en la Alianza Francesa de repente vemos que ustedes coordinan conferencias Sí, sí ¿Qué nomás hacen en la Alianza Francesa? Pues sesiones de cine, espectáculos de teatro, danza Recitales de poesía, presentaciones de libros de diversa índole Entre otras cosas, algunos talleres de artes también La Alianza Francesa trabaja más como un medio para que los creadores muestren su trabajo al público Entonces, Benjamín, si empezaron ya casi hace dos siglos Bueno, fines de 1800 Estamos hablando de que debe haber cientos de alianzas francesas Sí, bueno, en el mundo ahora tenemos 832 alianzas francesas En el mundo y tenemos más de casi 500 mil estudiantes de francés en el mundo Imagínate Personas que quieren aprender francés Imagínate, hay ciudades que no llegan a 500 mil Y estamos hablando de 500 mil estudiantes de francés en un año En la web de las alianzas francesas Y algo así como 136 países me parece que eran Sí, 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 sí Imagínate Sí, sí, y el francés es una lengua que está presente en los cinco continentes también Esto es, sí, es una lengua fuerte, vamos a decir, el francés Y sí, es la quinta lengua más hablan en el mundo También, y bueno, es una lengua bonita Muy bonita, muy romántica Ya vamos a ir a la parte del romanticismo Dani, en Ecuador, ¿cuándo empieza la alianza francesa? ¿Cuántas alianzas hay en Ecuador? Bueno, la alianza francesa nace en cada ciudad Como una asociación de amigos que adoran o aman la cultura francesa En el caso de Ecuador fue el boom del cacao a mediados del siglo pasado La primera alianza francesa se formó en Quito en 1956 De hecho, es la alianza francesa más antigua en el país Y es a la vez como la coordinadora de la red de alianzas francesas en el país También hay alianzas francesas en Guayaquil, obviamente En Cuenca, en Loja y en Porto Viejo Ah, interesante Entonces, Guayaquil, Quito, Cuenca, Loja y Porto Viejo Y la de Guayaquil, tú estás en la de, ustedes dos están en Guayaquil Sí, estábamos en la alianza de Guayaquil Y eso es, se creó Nació, nació el 30, nació oficialmente el 30 de agosto de 1958 30 de agosto de 1958 O sea que para el año 2018 estuvimos en Guayaquil Así es Celebrando los 60 años de la alianza francesa Qué interesante Benjamín, hay gente que me dice El francés es dificilísimo Pero la gramática no es tan difícil Porque es muy parecida a la gramática en español Exacto Ahora, lo que sí es un poquito, que tal vez te da un poquito de reto Es la pronunciación, ¿no es verdad? Bueno, la pronunciación sí es una parte de la lengua francesa Que tenemos como más fonemas Ajá Cuando hablamos como de, al nivel lingüístico Es un poco más, es diferente del español Bien Pero para un hispanohablante sería más fácil aprender francés que cualquier otro Absolutamente Como que aprender chino, árabe No, y no solamente eso Te digo, yo hablo francés Y también hablo italiano Y la gramática de italiano Bueno, y hablo inglés y otro poco de cosas Me encanta hablar Ah, muy bien Pero la gramática italiana me pareció mucho más difícil Que la gramática francesa Mira, y parecería ser que porque se parece tanto Es un poquito más fácil Pero en todo caso, hablando de sonidos Si, la U solita, ¿cómo suena? La U La U Ah, entonces, a ver, o sea que ponemos la boca como que si decimos U pero decimos I Exacto, exacto Exacto, esa sí La verdad ni tratemos U U Sí Ahora, este, cuando nos dan canapés o cositas de picar, eso en francés se llama hors d'oeuvre Ah, sí Entonces, la U con la E ¿Cómo suena? Sí, la U con la E sería una E Sí, la E Estoy segura que todo Ecuador está practicando así Sí, practicando así Como si tenga como algo en la boca así Ajá Y aparte, en español tenemos una sola tilde Pero en francés hay una tilde que es parecida a la del español Sí Hay una tilde que es contraria al español Y hay otra que es como una casita, que se yo, como un techito Sí, 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 decimos el chapeau Entonces, eso no se usa casi en todas las letras, principalmente en la E tal vez Sí, en la E, sí, son diferentes sonidos Entonces lo usamos para diferenciar los sonidos La E sería así, la E que es un poco diferente, más al fondo la lengua Ajá Y bueno, la E con el chapeau también Ah, el chapeau El chapeau es que el sombrerito Sí, el sombrero Ay, qué bonito, qué bonito, un chapeau Y ahora, en español antiguo teníamos lo que todavía tiene el francés Que es una C, como una comita aquí La CCD Ajá Es la CCD Pero entonces cuando vemos eso, lo pronunciamos que como una S Sí, como una S, exacto Ajá, o sea que en vez de decir Allianz Francaise, decimos francés Francés Ajá, mira, qué interesante Y creo que viene del antiguo francés, esta CCD también Que encontramos en varios textos antiguos Y hay muchas palabras en el francés antiguo Por ejemplo, cuando hablamos del chapeau Ajá Que es este acento Como el antiguo francés se parece mucho al español Porque este estaba para, en algunos casos, para reemplazar la S Como, sí Exactamente Bueno, qué lindo Benjamín y Dani, es tiempo de hacer un pequeño corte Pero ya regresamos Es momento de nuestra primera pausa Los invito a que ustedes sigan en nuestra sintonía A través de Canal 42 en UHF y Claro TV Canal 74 y TV Cable ¿Cómo se dice ya regresamos? A bientôt A bientôt A bientôt Estamos de regreso en Mesa de Análisis Arte y Cultura Hoy conversando sobre la Alianza Francesa Está con nosotros Dani Arteaga, director cultural Y Benjamín Chulier, director pedagógico Dani, cada alianza, o sea, en Ecuador, por ejemplo Dijiste Quito, Cuenca, Loja, Porto Viejo Y Guayaquil Y Guayaquil Cada alianza, entonces, tiene su directorio Sí, tiene su directorio local Que está representado por personalidades locales Y tiene a la par, normalmente, un director Que en las tres alianzas del país es enviado por Francia En las tres siguientes alianzas En Quito, Cuenca y en Guayaquil En las otras, normalmente, el directorio engancha Bueno, contrata un director Que normalmente es una persona que viene de Francia Pero ya es contratado por el comité directivo Entonces, Benjamín, hay una parte del presupuesto Que la Alianza Francesa Central ayuda Con un pequeño porcentaje Sí, es esto El gobierno francés apoya a las alianzas en el mundo Y tenemos la Fundación Alianz Francaise Que está ubicada en París Que administra todas las alianzas en el mundo Y, bueno, en este momento también tenemos una fusión Que es entre la Alianza Francesa Y otra institución francesa Que se llama el Instituto Francés El Instituto Francés Exacto Que es otro tipo de escuela que desarrolla los eventos culturales Es el idioma francés también en el mundo Pero, de hecho, no es que lo ayudan con todo O sea, que hay una autogestión Hay una autogestión en cada ciudad De hecho, casi el 100%, bueno, un poco menos del presupuesto Se obtiene localmente por gestiones de la organización Es por eso que la institución ofrece cursos de francés Con diversas modalidades y programas Eso autofinancia o financia gran parte de la gestión cultural también Dani, tú eres el director cultural y ya tienes mucho tiempo, creo En la Alianza Francesa Ya te pusieron por ahí un cartel con el código de barra Producto de la Alianza Francesa Producto de la Alianza Francesa Hecho en Ecuador, mira Pero lo interesante es que en realidad hemos visto Que la Alianza Francesa en Ecuador en general Y Guayaquil más que nada es muy notorio Que tiene muchísimas actividades culturales Pues nosotros trabajamos básicamente para hacer un medio de enlace De hecho, en 2005 la Alianza Francesa fue premiada Con el Premio Príncipe de Asturias Con otros institutos de idioma Por ejemplo, el Instituto Dante Alighieri Y el Goethe-Institut también El Goethe-Institut de Alemania Sí, entre otros El Bristikonstil también Bristikonstil también Sí, me parece Y en 2006 nosotros tenemos en Guayaquil Un festival muy fuerte que se llama La Fiesta de la Música Que se hace en junio de cada año Donde establecemos diferentes plataformas Con otras organizaciones con quienes compartimos objetivos de educación o de cultura Y brindamos en diferentes escenarios La posibilidad de acercarse a todos los géneros musicales Claro Y música y baile y todo De hecho hemos visto que han hecho presentaciones de tango De films, conferencias Sí, y en 2006 la agenda de la Fiesta de la Música de Guayaquil Fue catalogada en la Alianza Francesa Como conjuntamente con la de Bogotá y la de San José de Costa Rica Como las mejores de Latinoamérica Desde este espacio de Sudamérica Claro, y aparte creo que hace un par de años fue Ecuador No sé si Guayaquil, pero creo que Ecuador el que más hizo actividades culturales De hecho hay indicadores a nivel mundial La Fundación Alianza Francesa que es como la Casa Matrice, por así decirlo Establece ciertos números Y los indicadores para justamente de gestión Y la Alianza Francesa de Guayaquil apareció en 2017 Entre las 20 alianzas francesas con mayor gestión cultural Mayor cantidad de eventos culturales Claro, y lo interesante es que no solamente son eventos culturales Dentro de la Alianza Francesa Sino que de alguna manera riegan esos eventos culturales Porque hemos visto gente coordinada por la Alianza Francesa Que ustedes han presentado, por ejemplo, en el CEN En el Centro Ecuatoriano Norteamericano De hecho el año pasado, en febrero, presentamos un grupo de ellas Que estuvo lindísimo Sí, fue un trío Y creo que hasta están pintando de alguna manera Guayaquil Hubo un mural, creo Pues de hecho nosotros tenemos la intención justamente De trabajar con otras organizaciones Para que haya una mayor apertura Y que las personas de la ciudad, o sea nuestros beneficiados Por así decirlo, nuestro público Puedan asistir a diferentes manifestaciones No solamente las propuestas por la Alianza Entonces trabajamos con ese espíritu de apertura Y sobre el mural Bueno, sí, trajimos en el mes de septiembre Organizamos un encuentro que se llama El mes de las culturas urbanas Ese programa tiene la intención a nivel nacional De brindar la oportunidad a las culturas urbanas Las manifestaciones de cultura urbana Como el breakdance, el graffiti, la ilustración El hip hop Que a veces no entran a espacios formales Abrimos las puertas, por así decirlo Espacios formales para que ellos puedan venir Es interesante y es importante Y pintaron un mural Un ilustrador francés Que fue el invitado de esta edición Pintó un mural en el muro externo De la Alianza Francesa de Urdeza Que se puede apreciar Semor, creo Semor Benjamín, ahora con el mundo que cambia tanto Obviamente nos encanta tener la imagen De alguien con su librito Tal vez en el subway de Nueva York O en alguna de las garras De las estaciones de tren de París Pero la vida en general Ahora resulta que tenemos 100.000 personas ahí Y casi no nos podemos entrar a leer el librito O a veces estamos conectados Entonces, ¿ha hecho la Alianza Francesa Algún cambio electrónico también para enseñar? Sí, sí, sí Nosotros estamos La pedagogía Todo lo que tenemos en la Alianza Francesa Siempre ha sido moderna Y estamos con métodos de enseñanza Que son comunicativo y accional Que son lo que hablamos en pedagogía Para proyectos concretos Y tenemos también la posibilidad Para gente que no tiene el tiempo De venir a la Alianza Que está fuera del país Algunos que viajan Y todo esto Para justamente apreciar la lengua francesa Con nuestro curso online Un curso en línea Que tenemos aquí en la Alianza Francesa de Guayaquil Ah, qué interesante O sea que técnicamente Puede haber alguien, no sé En Bogotá, en Perú o en Panamá Que se conecte a la Alianza Francesa de Guayaquil Y eso cuenta como nuestros estudiantes Exacto Entonces, ¿hacemos un llamado al mundo Para que se conecten? Sí, por favor A la Alianza Francesa de Guayaquil ¿Cómo entran a estos? A este curso A este curso, sí Sí, bueno, a este curso es fácil Tienen que entrar en la página de la Alianza Francesa Tienen toda la información Se contacta con nosotros Y les permitimos como Tener acceso a la plataforma del curso online Perfectísimo Vamos a hablar un ratito más sobre eso Pero es momento de hacer otra pausa En Mesa de Análisis Arte y Cultura Mientras tanto, usted puede enviarnos sus comentarios Y sus sugerencias a nuestro correo electrónico Que es Mesa de Análisis Arroba UCSGRTV.com O puede escribirnos a nuestras redes sociales En Instagram, en Twitter o en Facebook No se vaya muy lejos ¿Cómo era? A bientôt Ya volvemos Estamos de regreso en Mesa de Análisis Arte y Cultura Conversando con Dani Arteaga y Benjamin Tullier Acerca de la Alianza Francesa Dani, entonces habíamos mencionado que hay una estructura Un directorio Un comité directivo Y este comité directivo lo hacen voluntariamente Así es, es un comité acá con Norin ¿Quiénes son los que están dentro de este comité? En estos años, de los 60 años o de los 61 años Bueno, tenemos al doctor Héctor Vera Vélez Él es el presidente de la institución El presidente del directorio de la institución Y tenemos al señor Roberto Seminario Es el vicepresidente de la organización Y bueno, tenemos también al ingeniero Carlos Morales Es el tesorero del comité Y ellos trabajan en conjunto con el director Que normalmente es enviado de Francia En algún punto de la vida Guayaquil Yo creo que Benjamín no estaba ahí En ese tiempo todavía Pero Guayaquil siempre ha tenido muchísimo contacto Y mucho cariño con la gente francesa Y una persona que tengo entendido Que estuvo bastante tiempo coordinando De alguna manera las actividades culturales Y me refiero a un ícono que ya no está con nosotros Que se llama Bernard Fougers Bernard Fougers de hecho llegó al país como profesor Luego pasó a ser director de la Alianza Francesa En la década de los 60 Es históricamente un personaje Bueno, fue un personaje sumamente querido A nivel intelectual y cultural En las últimas décadas Pero en la historia de la Alianza Francesa En la historia de Guayaquil Fue por así decirlo Como la época dorada En la cual la institución Era más bien desconocida Como un centro de exposiciones Para noveles artistas De las artes visuales Interesantísimo Interesantísimo Eso era en la década de los 60 Para que tengas una idea De los niveles De que no había niveles Con Bernard Él tocaba el piano Tuvo por mucho tiempo Un programa de televisión En un canal local Pero en algún momento Se le ocurrió ¿Por qué no tocar el piano? En uno de los nevados de Ecuador Y entonces se llevó el piano Y se lo pusieron ahí Si mal no recuerdo En el chimborazo Ahora, son cosas que Obviamente pueden estar En algún documental o filme Y eso me lleva Al comentar De que también La Alianza Francesa Tiene una incidencia Bastante grande En lo que es La distribución De La oportunidad de mostrar Películas Que normalmente no pasan En el circuito comercial Al menos del país De hecho Entre septiembre y octubre De cada año La organización Forma parte De la producción De un festival europeo Se llama El Festival Eurocine Que es organizado Por una productora privada Que se llama Ocho y medio Que es Tiene un cine en Quito Un cine arte Y con las representaciones Europeas en el país Entonces Normalmente En cada ciudad Donde hay Alianza Francesa Luego hay una muestra De ese festival Y en la Alianza Francesa No es diferente Y es un festival europeo Es un festival de cine europeo Y hay otro aparte Festival de cine francés Hay un festival de cine francés Ese ya es organizado Por la Alianza Francesa En particular Por la delegación De la Alianza Francesa Y se propone Para las otras ciudades Es decir Se pasan las cinco ciudades Donde hay Alianza Francesa En el país Y eso se hace entre noviembre Y diciembre de cada año Y todas estas cosas No se podrían hacer También hay otras Como decía usted Hace un momento En las personalidades locales Estaba olvidando También está la señora Elizabeth Fernández Que es Ha sido durante algunos años La secretaria del directorio Y que dirigió la institución Durante un tiempo también También está la señora Cecilia Heredia Una educadora De la Universidad Católica Entre otros Algunas personas Y ellos aportan De manera Aconoren Para que la organización Pueda vivir culturalmente Y educativamente Y es interesante Porque tenemos que Juntar justamente El área pedagógica Para poder aprender Un idioma Benjamín ¿Desde qué edades? ¿Cuáles son los niños Más jovencitos que tienen? Nosotros tenemos A partir de los seis años Pero podemos Tener también talleres Para los más pequeños Y a partir de los seis años Hasta Hasta Cualquier edad Después Tenemos como adultos También diferentes modalidades Todo el mundo puede Aprender francés Y podemos cantar un poquito A los enfants De la patrie 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 Houget de Lille Que dice Nuestro himno El himno Escrito por el genio De una noche Roger de Lille En realidad Es tan interesante Hablar de la cultura Y supongo que Benjamín El caso tuyo Tiene que haber sido Bastante interesante Que de repente Te digan Vaya a un lugar Que se llama Ecuador Sí, sí, sí Bueno Cuando llegué aquí Estaba como Muy sorprendido Como con el cariño Que la gente tiene Con el idioma francés De hecho Guayaquil Y Quito Hacen parte De las alianzas Más grandes En números Que aprende francés En Latinoamérica Imagínate Sí, sí, sí Y bueno Las redes De las alianzas Francesas En Latinoamérica Es muy grande Y en Ecuador Tenemos muchos estudiantes Que quieren aprender francés Y a pesar de aprender francés Es un lugar de vida La gente puede disfrutar De los cursos de francés De la lengua Pero de todas las actividades Pedagógicas Y culturales Que hacemos También acceso A una mediateca Que tenemos en Guayaquil Que tiene muchos recursos De libros De películas De música Para practicar el francés Qué lindo Qué maravilla Y qué importante El poder compartir La cultura Y la lengua francesa Es un centro de inversión Al mundo del francés En realidad Y aparte Que es una manera También De mantener ocupados A los niños Y a los adolescentes Porque por un lado Pueden ir Para aprender Pero por otro lado Hay tantas actividades Creo que tienen incluso Muestras de pintura Claro Hacemos muestras De artes visuales En general Pintura A veces escultura E incluso arte urbano En el mes de septiembre Que comenté hace un momento Con el mes de las culturas urbanas Hubieron dos exposiciones interesantes Muy interesantes Todavía se pueden apreciar Ahora cuando algún artista Se quiere presentar Entonces va a la alianza francesa De cada lugar Y nos propone Y no necesariamente Tiene que ser una presentación De francés O en francés O algo que ver con francés Puede ser alguien Que simplemente Sea alguien de la cultura Así es Porque nuestra intención Es justamente participar En la dinámica cultural Del movimiento cultural De la ciudad Entonces Si tiene alguna relación Con Francia Es mucho mejor Pero si no la tiene Y tiene una buena propuesta Nos creemos que Puede tener la oportunidad De mostrarlo al público Que hermoso Benjamín Dani Muchísimas gracias Por compartir esta historia De la alianza francesa En el mundo Desde 1883 Y desde ya Más de 60 años Acá en Ecuador Muchísimas gracias Por estar aquí Siempre bienvenidos Y también Les agradecemos A nuestros queridísimos Televidentes Por escucharnos Por sintonizarnos Desde sus casas O sus trabajos Por mi parte Nos encontramos En una próxima edición De Mesa de Análisis Arte y Cultura Soy Karina Galvez Y este es el canal De la Universidad Católica De Santiago de Guayaquil Hasta pronto